You, conqueror of adversity, life is dark, we could possibly await us La elección final, bien a los que quieras, caballeros de Heide, gigantes, brujas o princesas hechizadas Todos morirán, y mi furia en reír será la primera Tal vez me vuelva loco, pero sé a dónde voy, tal vez no tenga guía, pero sé dónde estoy Tal vez sea un hueco, pero sé quién soy, y el rey de mañana es el guerrero que tú ves hoy Drunk Lake, atrapado en Drunk Lake Drunk Lake, Drunk Lake, atrapado en Drunk Lake Locura, cada vez siento más, siento que me carcome desde mis tripas a mi faz Es algo misterioso de lo que no puedo escapar, y solo aumenta con avanzar más y más Has muerto, has muerto, has muerto, has muerto, las risas del destino, pero yo seré postrero En reír, continuaré hasta el fin, y aunque me muera mil veces, I will be your king Los cobardes, abandonan este juego, acostumbrados a lo fácil, a siempre ser el primero Bienvenidos a Drunk Lake, guerreros, si no se vuelven locos, son unos embusteros Drunk Lake, atrapado en Drunk Lake Drunk Lake, Drunk Lake, atrapado en Drunk Lake ¡Aldia! ¡Aquí estoy otra vez! ¡Esta es la séptima vez! ¡Ven, Drake! ¡La Sandra caerá bajo mi espada! ¡Ahhh! 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 ¿Quién puede que nos quiera?